Un amor que ha devuelto La alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero Por eso yo te enterré Te prometo vida mía Que nunca te dejaré Hace que siga viviendo Y siempre yo te amaré Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable Decir con palabras Y un amor tan grande Si algún día tú me dejas Y te alejas más de mí Más de mí Más de mí Y dejaré toda mi alma Toda mi alma Es solo llena de sufrir Eres aire que respiro Que respiro Eres sueño En mi dormir En mi dormir En mi dormir Tú lo eres todo Tú lo eres todo Tú lo eres todo Y lo eres todo Para mí Por eso te canto Te digo a la cara Es que me tienes loco Es que enamorada Te quiero mucho Y es inexplicable De decir con palabras Y un amor tan grande Son mis sentimientos Los que canto a ti Me has enamorado Yo te quiero a ti Que Dios me maldiga Si te hago daño Si te hago sufrir Y si yo a ti te engaño Si a ti te engaño Te prometo Te prometo Que nunca mi amor Habrá otra persona Que te ame más que yo Vamos